De Movistar Salvaje, quiero que vean una cosita que me regaló en su momento por mi cumpleaños Que le mando un beso desde acá Que después me dice ¿Y cuándo vas a usar la remera? ¿Cuándo vas a usar el objeto que te di? ¿Cuándo vamos a comer la boca? ¿Cuándo me vas a acoger a mi hermana? No Viste, básicamente cosa del Maki Del Maki, digo, del Goncha Dejar esto así No sé si acá jugar a tactiquillo Hay un Zadie, amigo Zadie sobalfeca ¿Qué asco un Zadie, amigo? ¿Querés que te juega a táctico? Te juega lo que vos quieras, mi rey Dale, dale, te he jugado a táctico Te he jugado con la táctico y... Uy, 9% ¿Uso teleglifo? Fecca turno 1 O sea Le chupó un huevo ¿Uso teleglifo? Star, cogeme rey Ay, pa' de ver Con estas invitaciones Cualquiera se enamora Pasó del disco que llegó el vivido Ahora voy, Maxi Ahora voy Ya hablé con el vivido hoy a la mañana Mientras que la ulti de la res Es muy importante como para tirar así Como si nada Es verdad que la guardo mucho Sos un hijo de puta Tírame la puta ulti Al menos tírame la bien La concha de tu madre Después me tirás la goma Bien como tu hija No, paré un poquito Danichi Paré un poquito Qué pibe tóxico El Danichi en basura Bueno Vamos a colocar esto tal que acá Esto tal que acá Me dé alcance para el siguiente turnito 1, 2, 3, 4, 5, 6 No llega Ni de onda Voy a hacer asá Voy a hacer esto Voy a alejar lo máximo posible Del Xavi, amigo Que no me quite PM Este hijo de puta Yo con ese teléfono le doy la pena A esa hora de directo La verdad Bueno Miren el regalito que me había dado El señor Gons en su momento Sale la raza Chupame la verga Chupame la punta de la verga Y hacerme un molinete, amigo Mira Esta es la remerita El master Que me regaló el señor Vergonza Ahí la pueden ver En camarita pequeña Podría agrandar la cámara Si Pero estoy grabando el cole Así que no Cuestión Que miren Tiene loguito De la steamer de 2 Fue inscrito Está muy bonito Dice Toxic Turks Después al costado Tiene El loguito de Twitch Y pues se llega a ver El loguito de Twitch Y después del otro lado Dice Dojus Creo, ¿no? Sí Está bien Dice Dojus Picada Picada la remerita Y por atrás No tiene nada Si se preguntaban Si tenía algo No, no tiene nada Así que muy bonita La remerita del señor Gonza Del señor Mug Te agradezco un montón La tengo guardadita Para un directo Medio Especial ¿Viste? La guarda en su bolsita Obviamente tiene que ser Un directo de dos Tampoco voy a hacer Usar la remera En un directo de cocina Curio Se entiende ¿Qué pasa, Michi? Voy a dejar acá Cuestión Es el regalito de Gonza Que me dio Bueno, voy a ver la net Se puso peor Apenas pueda Me puso Paso al disco No, no Ahora no tengo ganas De entrar a ese disco Me da asco, Danichi Andá tranquilo, Danichi Que te vaya bien Se nota que el regalo Es argentino ¿Por qué? El día que se retire Ella es re triste Están todos baneados Lo que hacían Coli ¿Cómo que están baneados Lo que hacían Coli, amigo? Pero que es como un Es un decir, me imagino, ¿no? Te imaginas que estén baneados En serio Tengo ganas de traerme A ese peca Pero tienen tanto escudo Que me va a cagar la vida El hijo de puta Que no me entere yo, Maxi Que no me entere yo Que no me entere yo Que no me entere yo Que esos labios Quieren comérmela A ver Ah, bueno Jugadón del peca Jugadón El glifo más random En toda tu puta vida Culeado Estás en el top servidor ya Eh... ¿Y cómo sé si estoy en el top servidor? ¿Cómo sería eso? ¿Cuánta cota tengo? 1034 Al nivel del elifo turno Es verdad No, no Dar como que no Hijo de puta Y bueno Se regaló el peca No lo voy a negar Voy a hacerle un poco de daño acá No le bajo una porquería La verdad Porque tiene escudo feca Tiene escudo feca Y también tiene esa porquería De... De escudo ¿Viste? Así que no le quito una verga Pero bueno Ahí va Ya está ¿Cuándo le pagaste a ese feca Para ese autowild? Amigo Me quedé pobre Me quedé pobre Dos ocres Vean Se viene el chubale Poco se habla Se viene, se viene Se viene Pero como dice el señor Unas incurables Pueden arreglar todo, amigo Todo todillo Upa Le pegan al zurca Unas zapatillas Picadas Me sirve que el sobal Se haya quedado ahí Me sirve una banda Y más que se haya cambiado De máscara Tipo La cagó La cagó, amigo ¿De qué entró el pibe este? De fuerza ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Quieres aparecer en cámara? ¿Quieres aparecer en cámara? ¿Por qué tengo la música? Ahí está ¿Quieres aparecer en cámara, gordo? Miren, chicos Miren qué michi Qué crecido que está el michi Miren, está gordito el michi ya Ahí Ahí te vas a quedar, gordo Quédate tranquilo, gordo Quédate tranquilo Quédate tranquilo No te estires, boludo ¿Por qué te estirás? Bueno Adivinen argentino gordito Hacete bolita Hacete bolita acá Hacete modo conejito ¡Uy! Ruletita de fuerza Me sirve una banda Sí, sí, sí Me sirve una banda No, hijo de Bueno, sabemos que no tiene telelifo Pero tiene el ilifo de huida Así que Uy, amigos Esas incurales Sí se pueden ver, eh Ya está bien para la cena de mañana, ¿no? Porque no te pegarán en el siguiente mes, rey Lo estoy engordando, chicos Lo estoy engordando Porque este mes A mí YouTube No me paga una porquería Así que De algo tengo que alimentarme De algo tengo que vivir Por lo cual De esta forma Podemos hacer algo, ¿no? Está vibrando, chicos Está vibrando Le pega el bicho ese Ok Yo ya tengo mi jugada Así que hay que ver ¿Qué onda? Re baneable No, Arcanus No, amigo El hijo de huida ¿Qué pasa con este Michi gordo? Michi gordo Michi gordo ¿Qué querés, gordo? ¿Qué querés? Ah, bueno Acaba de lanzar tregua No, listo, amigo Listo A pedazos A pedazos Ah, y se quedó ahí, amigo Ah, listo No, amigo Ah, no Listo Listo, 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 listo Listo Donde cagó el petiso, amigo Listo, listo, listo Donde cagó el petiso ¿Qué vamos a hacernos Sutrups? Vamos a hacer una jugada simple El re buscado de la muerte El chabón, amigo Literal ¿Qué pasa, Michi? ¿Qué te pasa? Nunca entiendo Por qué se mete acá Entre medios del brazo Y se queda ahí No me estás mordiendo el cable, ¿no? No Pensé que me estaba mordiendo el cable Ese es beca de seguidor tuyo Es un viewer A ver, yo voy a hacer lo siguiente Le voy a dar un abordaje Por el tema de las incurables Vengo acá Vengo acá Le doy avistamiento Alejo un poco al Zobal Y listo ¿Qué pasa con este Michi? El Zobal tiene que cambiar de máscara nuevamente Por lo cual no puede entrar a máscara de coraza Así que excelente Tengo un Michi Uy, no te caigas Tengo un Michi ¿Qué pasa, Michi? Se está intentando sentar en la mano Esto, boludo, ¿eh? ¿Qué querés? Bueno, el Zobal vino por mí Teóricamente, ¿no? Porque no puedo hacer otra cosa Ahora te voy a alejar de nuevo Por gordo Por tetón Por boludo te voy a alejar de nuevo ¿Qué pasa, Michi? ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa? Bueno ¿Me podés dejar que estoy acá En un combate a muerte con el enemigo? No, no te quieras No bajar Ahí va Muy bien Pero en 3-1, pena Los empujes, sí Los empujes siempre van a hacer daño Porque es algo Indirecto Por así decirlo O sea que el veneno del tridente Hace efecto Así que chill El Zaddy Que no deshechizaba Su propio compañero Ah, listo Menos mal es manco Una roleta de daños Por empuje No me quejo De crítico Tampoco me quejo La está pasando mal Ese hombre Ahí van Sentila Poco se habla Que salió una roleta De 100 críticos Y el Surca No te sacó uno Poco se habla de eso 936 de vida máxima ¿Por qué acá? ¿Por qué metió horno El P.E.K.K.A. Si literalmente Está en un glifo de huida? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, amigo? Se desmaya 1, 2, 3, 4 Cambia la torreta Aleja Sobal Y nos vemos Simple La jugada Pero efectiva Pobre Sobal Se fue a su casa El Multicuenta No está haciendo Una mierda A pedazos El team A pedazos Se vuelve a dar P.M.S. Se vuelve a dar P.M.S. Pero no llega A pegar como quiere Es la única forma De inutilizar El enemigo Sinceramente ¿Quién necesita Sacro? Cuando tenés Una poderosa torreta Como esta Y se vuelve A colocar Para que lo vuelva A empujar Bien ahí Vamos, carajo Me sirve No lo voy a dejar jugar ¿Eh? Yo quiero Quiero molestar Al Sobal Chico Por favor Quiero molestar Al pobre Sobal A ver si alguno La ve ¿Qué pasa Michi? Se desplaca El Sadi Le quedan 9 PA No, 6 Había gastado Un par más A ver si el árbol Recién lo colocó No dije nada Eh Viene, 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 viene ¿Qué va a hacer? Fuego Montes ¿Está ahí nomás? Muy bien Uy, roleta de críticos Jaja Saludos ¿Qué va a hacer este pibe? 3, 4, 5 Pobre Sobal Ay, pobre chabón Culiado Me debe de odiar Culiado Me debe de odiar Tenías unos 100 GCs Supuestamente No, ese era el turno anterior Era el turno anterior Se vuelve a colocar Para que lo vuelva a alejar Se volvió a colocar Se muere el Surca Toma bastonazo, amigo Me sirve 800 900 bastonazo Viene No, creo que sí 800 Me quedé Le tiran sacrificio al Surca Este se dieron 50 más de 500 Tenían 95 Y no se sacase una basura El real abierto El sadi que libera Va a deshechizar y pegar Ojo Se viene Ojo Ojo que se viene No pega una mierda, amigo No pega una mierda Por eso no sirven los sadis No hay daño explosivo El daño explosivo Es lo mejor que existe Chicos Por favor Dejen de usar sadis Ruleta de Pemes Ah, esa ruleta Si que no me gustó Esa ruleta no me gustó Esa ruleta no me gustó Esa ruleta no me gusta nada Pero bueno Me gusta Eso Los daños te los puedo aceptar Eso no me voy a quejar Patate al sadi, gordo Patate al sadi, gordo ¿Qué pasa, Michi? Se desmaya este muñeco Pego este Le pegamos al sacro Porque es Choli Ay, boludo Pobrecito Qué hijo de puta Hay gente basura en el mundo Y después Estoy yo, Julio Después el karma Esto me lo va a devolver Yo lo sé Pero por el momento Las risas no van a faltar Alejar Como 5 o 4 turnos Al Zobal Dejarlo inutilizado Al Zobal No lo vi pegar, eh O sea, no lo vi pegar Con un hechizo cuerpo a cuerpo Ojo, viene el turno No, tampoco Distancia al 1 Ok ¿De qué? ¿De fuerza o de ají? De fuerza, me imagino ¿Qué acaba de hacer? ¿Saben lo gracioso? Es que lo puedo volver a alejar Todavía más O sea Más todavía Hasta el 5 Empuja a uno Len Tengo un Michi Cuando con mi pie Amigo ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor Michi? ¿Qué pasa con el señor Michi? Alguien que mate A ese Zobal Ruleta de alcance Ojo Ojo a la ruleta de alcance Ojo a la ruleta de alcance Se enojó el Michi Me está mordiendo el pie Eh, 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 eh Tres Joder, cinco Seis Ok Saludos para mi familia What? Desmayado Listo GG Buen combate Se cayó un poco a pedazos El Feka Pero bueno F Pero lo molesté mucho Ojo